No es lo que yo piense, es lo que dicen las pruebas. Y ahora mismo si quiere que le diga la verdad, señor Méndez, todas empiezan a jugar en su contra. Bajo sospecha el martes a las diez y media en Antena 3. Todo empezó cuando fui a visitar a mi nieta la ciudad. ¡Abuela! Allí me di cuenta de que las buenas costumbres se están perdiendo. Ay, están tan ocupados, que se han olvidado de comer como antes. Pero de repente, vi la luz. Si algunos visten como mi Antonio. Mira, el mismito bigote que mi difunto padre. Si hasta hacen ganchillo, pero lo llaman crochet. Todavía queda esperanza. Si les gusta lo auténtico, lo nuestro, lo de siempre, comer bien puede ser trendy top. ¡Vámonos! Esto está de p*** madre. ¡Esa boquita! Litoral, nunca perdamos nuestras buenas costumbres. Mira, si quieres ir de cocinita, tú sabrás. Yo con el arroz no me voy a meter. Pero asegúrate de que el pollo te salga de lujo. Anda, hazte una pechuga con jugoso a la sartén de Maggi. Que te va a salir buenísimo y no va a ensuciar nada. Que te lo digo yo. Descubre jugoso a la sartén. Receta sin complicaciones. Ya están aquí las super rebajas de la fibra de Yastel. Llévate una super tablet de 10 pulgadas y este smartphone gratis. Y además, dos meses de fibra y la instalación también gratis. Y si tienes permanencia, te devolvemos la penalización. Está claro, con Yastel la fibra no es cara. Llama gratis a... ¡1, 5, 6, 7! Tiene nariz. Tiene guapa. Es lo que a mí no me ha gustado, su nariz. ¡Chip, chip! Bueno. Casados a primera vista. El lunes a las 10 y media en Antena 3. Y después, el mundo de las bodas en Todo sobre el amor. Las rebajas del corte inglés. Ya me tocaba a mí. ¡Corting! Esta noche, en directo, llega la primera semifinal de Tu Cara Me Suena. Y tú eliges quién es el ganador. Yo tengo una lección. Tu Cara Me Suena. Primera semifinal. Esta noche a las 10 en Antena 3. En Mimu.com nunca necesitarás esto. Decora tu casa de forma original. Aprovecha las rebajas con descuentos de hasta el 50% y envío gratis en Mimu.com. Ahora, en cualquier momento, puedes aprender a pintar. Una colección con todo lo que necesitas para aprender, paso a paso, y expresar tu creatividad. Con Aprende a Pintar disfrutarás desde la primera pincelada. Primera entrega por solo un euro. Ya en tu kiosco RBA. Venga, bonita. Dame más Skittles. Eso es. Nuevos Skittles. Caramelos con sabor a frutas. Try the rainbow. Chase the rainbow. Ríete de las rebajas y sé feliz. Última semana de los precios rojos de MediaMarkt. Encuentra la felicidad con este Huawei Asten G7 por solo 195 euros. Ser feliz cuesta muy poco. MediaMarkt. Teñir, alisar, destrozar. Fructis programa adiós daños de Garnier. Con aceite de amla y kerafil reestructurante. Uno. El champú repara la fibra. Pelo tres veces más fuerte. Dos. La mascarilla reconstruye desde el interior. Puntas como recién cortadas. Repara un año de daños en tres lavados. Adiós daños. Fructis. Tu pelo. Tu fuerza. Garnier. Ornimans y Judith Masco. El día a día acumula toxinas en nuestro cuerpo. Y siento que necesito limpiarme. Con el nuevo plan Detox de Ornimans, toma un té verde y un té rojo dos veces al día durante dos semanas. Te ayudarán a eliminar las toxinas de tu cuerpo y te sentirás como nueva. Ornimans. Te sienta bien y se nota. Las cosas buenas no cambian. Campurrianas. Sabor y textura al estilo artesanal. Hechas como se han hecho siempre. Campurrianas de Cuétara. No cambian. ¿Sabías que no todos los antigripales son iguales? Prueba Termalgin Gripe y combate cuatro de los síntomas más molestos y frecuentes de la gripe y el resfriado. Con Termalgin Gripe combate cuatro síntomas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. La Universidad de Cuétara. La Universidad de Cuétara. ¿Cuántos excesos en Navidad? ¿Y cuánto colesterol? Esta Navidad hemos compartido abundantes comilonas y nos hemos permitido más de un capricho, pero... Cada día, los excesos de colesterol se van acumulando hasta ser una causa de riesgo en el desarrollo de enfermedades del corazón. Añadir Danacol a la dieta cada día reduce el colesterol hasta un 10%. Danacol funciona. Frenadol Complex combate 6 síntomas. La fórmula más completa de Frenadol para que el resfriado no te frene ni a ti ni a los tuyos. Y Frenadol Junior para que nada frene a los peques para ir al cole o a jugar. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Qué hay en un nombre? En el nombre está todo. Por eso Galería del Coleccionista presenta la pulsera Personal Diamonds. Tan única y excepcional como la mujer que la luce. Una pulsera que se personaliza con el nombre, con tu nombre. Una joya exclusiva e irrepetible con los materiales más valiosos. Oro de primera ley. Auténticos diamantes en talla brillante, rubíes. Y un mundo de símbolos en cada detalle. Suerte y amor entrelazados para siempre. Personal Diamonds, la pulsera personalizada de oro y diamantes. Ahora puede conseguirla con el nombre deseado por menos de lo que imagina, en pequeñas cuotas mensuales. Personal Diamonds lo dice todo. Alta joyería, con la garantía de Galería del Coleccionista. Prepara tu quiche con la leche evaporada ideal de Nestlé. Tu quiche quedará suave y cremosa. Pruébala como alternativa a la nata. En Nestlé te ofrecemos alternativas para ayudarte a seguir una dieta equilibrada. ¿Todavía renuncias al placer? ¡Ya no! Llega el nuevo Vitalinia estilo griego. La inconfundible cremosidad del yogur griego. Con una irresistible capa de fruta, por fin. Bajo en grasa. No renuncies al placer. Nuevo Vitalinia estilo griego. Desde sus primeros días, tu bebé empieza a escribir su futuro. Y la lactancia materna es su mejor comienzo. Por eso, como expertos en nutrición infantil, hemos desarrollado Almiron Advance 2 y 3. Las únicas compran otra para después de la lactancia. Almiron Advance. Porque su futuro empieza hoy. ¿El antiguo Egipto te apasiona? Egiptomanía. Conviértete en un experto con la colección de libros definitiva. Primer libro 1,99. Ya en tu kiosco y en planetadeagostini.es Para algunos, Casillas sigue siendo nuestro mejor portero. Para otros, no. Convencer a todo el mundo es imposible. A no ser que recurras al método Dentix. Pide cita 983-5010. Por cierto, ¿puedes prestarme unos 4.000 euros? ¿Eh? ¿Cuándo? Ya. Yo te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale? Pero, ¿tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis? Haz realidad tus ilusiones con Cofidis. 902-24-25-26. Te daremos respuesta en la misma llamada. O sea, que me los dejas. No hacen nada. Se pasa el día tocándose las narices. Es que con esta congestión duermo fatal y todo me cuesta más. Prueba RinoVine. Es un medicamento en spray que alivia la congestión nasal eficazmente. Aplicado cada 12 horas, hasta 24 horas de alivio. Y si además tienes goteo, prueba RinoVine Duo. RinoVine. Deja que tu nariz respire. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Este no es cualquier algodón especialmente seleccionado para hacer no cualquier cama. Donde decir no cualquier te quiero. Frente a cualquier paisaje. Mientras disfrutas, no en cualquier piscina. A bordo de cualquier barco. Porque este no es cualquier crucero. Este es un crucero MSC. Irritación de garganta. Lizipaína. Alivia la irritación de garganta gracias a su acción antiséptica de forma rápida y reconfortante. Lizipaína convierte en... Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 17 de enero te ahorras el IVA en todos los televisores, ordenadores portátiles y móviles libres. Y también en carrefour.es. Cuando tienes gripe, no puedes elegir que tu cama venga a recogerte. Pero con Pharmagrip Forte puedes combatir sus síntomas. Pharmagrip Forte. De Zinfa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. No te pierdas las rebajas de Conforama. Super descuentos de hasta el 70%. Querrás ser el primero. En Conforama y Conforama.es El armario de la tele. El armario de la tele. El armario de la tele. El armario de la tele.com Tus marcas de ropa favoritas. Rebajas con descuentos de hasta el 70%. Envío gratis. El armario de la tele.com El Shiatsu consiste en aplicar presión con los pulgares en zonas determinadas del cuerpo para restablecer el equilibrio físico y psíquico. Relajar los músculos y revitalizar la mente. ¿Quieres saber más? Entra en objetivobienestar.com Si quieres vivir mejor, ya tienes un objetivo. Objetivo Bienestar. La razón te regala el aspirador multificlónico más deseado. El doble de potencia. El doble de capacidad para un aspirado perfecto. Llévatelo gratis. Este sábado con La Razón. La muerte va a traer. La muerte, muchacho, va a traer todo el mundo. La bestia no entiende de ricos y pobres. El médico. Acabas de salvar la vida. Muy pronto estreno en el peliculón de Antena 3. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Que te hagan reír. Dejarte llevar por la música. Disfrutar con las cosas pequeñas. Y con la información del día a día. Vivir intensamente. Y sobre todo, escuchar a Nuria Roca y el pop rock de los 80 y 90. Melodía FM. Siente la buena música. Si tienes entre 18 y 65 años y tu pasión es el baile, esta es tu gran oportunidad. Llama al 900-100-721 y participa en Top Dance. El frío y el viento secan la nariz y agrietan los labios. Prueba tú también el bálsamo reparador de Neutrogena que los alivia y repara inmediatamente. Neutrogena, nuestro desafío cuidar tu piel. Fluxer, la plataforma de vídeo de los creadores de Internet. Patrocina este espacio.